Centro de Atención Odontológica Doctor Feliciano Juan Ortiz, oftalmólogo Farmacias Económica Presentan Bienvenidos a Teleconsejos Médicos, la voz de los especialistas de la salud en televisión Nuevamente nos encontramos con el doctor Antonio Fuentes y vamos a hablar sobre las generalidades odontológicas Díganos doctor, ¿la cavidad bucal es un área contaminada? Sí, por supuesto, la cavidad bucal es un área contaminada, muy contaminada de hecho Según estudios hay aproximadamente 100 millones de bacterias en cada milímetro cúbico de saliva Entonces no podemos imaginar la cantidad de bacteria que se encuentra en boca En la flora bacteriana es necesaria también porque hay bacterias que favorecen a la alimentación Porque ayudan a desdoblar los alimentos Y obviamente también son peligrosas porque son propensas también Si no tenemos el cuidado, pues nos generan caries o enfermedades bucales como inflamación de las encías ¿Por qué hay tanto miedo de venir con el dentista? El miedo en sí con el dentista es un mito, ¿no? En realidad lo relacionamos con dolor, con temor, de hecho había el estigma de los niños Que siempre decían que si se portaban mal lo llevaban con el dentista Entonces obviamente ir al dentista era que te van a sacar un diente o te va a causar dolor Nosotros somos profesionales de la salud y obviamente estamos preparados para atender a los pacientes y darle la confianza ¿A qué edad es importante venir al dentista? Los primeros cuidados los debe recibir por parte de un odontopediatra a la edad de dos años Es importante porque empiezan a darle educación a la madre para que en una edad adulta no tengan problemas ¿Qué enfermedad es más común en la boca? Bueno, la enfermedad más común en boca sigue siendo la caries Y también las enfermedades infecciosas como inflamación de las encías o las famosas ingibitis La mala oclusión, la mala mordida son de las tres principales enfermedades ¿Sigue siendo un lujo venir al dentista? La visita al odontólogo realmente es necesaria, es parte de la cultura Simplemente vemos la preocupación de los padres ya porque sus hijos lleven una buena atención Porque nosotros cuando estábamos pequeños obviamente no teníamos esa misma cultura Entonces carecíamos de eso Bueno doctor, por último podría recordarle a nuestros televidentes la dirección para que puedan venirse a hacer su chequeo médico Claro que sí, estamos en la calle José Méndez García, número 209, atrás de la taquería El Matador Aquí en la colonia Reforma Bueno doctor, muchísimas gracias por la información, continuamos con la siguiente entrevista Abre sus puertas Farmacias Económica, con grandes beneficios para su comodidad y economía Y hoy vamos a hablar de los precios que Farmacias Económica tiene para usted Licenciada Verónica, ¿cómo es que Farmacias Económica logra obtener los precios más bajos del mercado? Bueno, Farmacias Económica es un concepto que viene desde Chihuahua en el cual gracias a todo lo que es los convenios que se tienen con las diferentes proveedoras y mayoristas Podemos darles super descuentos, muchos más bajos que la competencia y con los cuales nosotros podemos estar ¿Cuál es la variedad de medicinas y productos que Farmacias Económica nos ofrece? Ok, bueno Farmacias Económica tiene diversas áreas, tanto para el cuidado de bebés, higiene personal Lo que es también medicamento de patente, genérico de alta calidad, ya que contamos con marcas que siempre cuidan las sustancias activas Para mejorar la calidad del consumo del cliente final Asimismo también tenemos lo que es línea dermocosmética, manejamos marcas reconocidas a nivel mundial como La Roche, Vichy, Avene Y bueno, además de eso tenemos lo que es para curación, también tenemos lo que es Genoma Lab Para todas las personas ahí que buscan tener como el producto que ven en la tele, en la publicidad, también lo manejamos Y pues algunos otros productos de uso diario Licenciada, ¿nos puede hablar acerca del servicio en el auto que tienen? Claro que sí, nosotros ofrecemos un servicio para que todos los clientes puedan llegar desde su carro a surtir el medicamento Sin que tengan que bajarse o sin que tengan que arriesgarse en seguridad al momento de que ya sea tarde Nuestro horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, por lo cual a esas horas después de las 6 de la tarde que ya está oscuro Es más factible que puedan servir sus medicamentos desde ese punto de venta Y obviamente de forma rápida, sencilla y eficaz Licenciada, háblenos de la cabina dermatológica que tiene Farmacias Económicas Nosotros manejamos las 3 líneas de medicamento dermatológico Pichila, Roche y Avene En la compra de cualquiera de estos productos, todas las clientas tienen derecho a entrar a la cabina dermatológica Para que les hagan un facial o en su caso un test del producto Para que sepan cómo manejarlo, cómo usarlo y obviamente tengan un mayor cuidado de su piel Nosotros buscamos que les den una asesoría personalizada Para que ellas sepan exactamente el modo correcto de utilizarlo Y además se vayan contentas con un masaje facial de relajación Muchas gracias licenciada Recuerden que Farmacias Económicas les espera en Avenida Quintín Arauz, número 605 A unos pasos de Home Depot Farmacias Económicas, ocupados en tu salud al mejor precio Problemas en su dentadura Un equipo de profesionales le espera en el Centro de Atención Odontológica Ortodoncias, prótesis, endodoncias, cirugías Atención a problemas de encías y huesos Trabajos garantizados que además puede pagar en abonos Su sonrisa y salud vocal lo merece Le esperamos a un lado de la ranquería El Matador Centro de Atención Odontológica Abre sus puertas Farmacias Económica Precios realmente bajos que no encontrará en otro lugar Y para su comodidad productos al alcance de su mano y servicio en su auto Contamos con cabina dermocosmética y venta de productos para el cuidado de la piel Le esperamos en Quintín Arauz a unos pasos de Home Depot Farmacias Económica, ocupados en tu salud al mejor precio No deje que su problema sea incurable El Dr. Feliciano Wong Ortiz es reconocido por ofrecerle las técnicas más avanzadas Para que sus ojos no dejen de ver o vean mejor Cirugía sin sutura y sin dolor Con pronta recuperación Amplias instalaciones y cálida atención Además, ozonoterapia, quelación y terapia celular Tecnologías para mantenerse joven y saludable No lo pierda de vista El Dr. Feliciano Wong Ortiz lo va a curar Bienvenidos a Teleconsejos Médicos La voz de los especialistas de la salud en televisión Nuevamente nos encontramos con el Dr. Feliciano Wong Ortiz, oftalmólogo Díganos, doctor, ¿qué consejos nos puede dar para cuidar nuestros ojos? Para cuidar los ojitos Puedo decirles que hay que checarse por lo menos una vez al año Porque los ojos podemos detectar enfermedades Ahí podemos detectar si hay diabetes, si hay hipertensión Si tiene alguna enfermedad autoinmune Si hay enfermedades alérgicas Ahí podemos detectarlo con tiempo Ese sería un consejo Cuidar, cuidar los ojos, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Bueno, acudir con su oftamolo consentido Otro consejo que les puedo dar es Que no hay que tallarse los ojos Cuando uno se talla los ojos Se hacen pequeñas heridas Y ahí es donde penetran las bacterias Si uno no se toca el ojo No hay problema El ojo se defiende bien Se puede poner rojo Puede lagrimear un poquito Pero hasta ahí En cambio, si uno se talla Se tamula, como dicen por acá Entonces se hacen pequeñas heridas Esas heridas Ahí se penetran las bacterias Y nos enfermamos Y obviamente, pues lavarse las manos Lo más frecuente Bien lavaditas Para si uno se le olvida Tocarse los ojos Por lo menos No meterse muchas bacterias Otro consejo Es no agacharse bruscamente Para recuperar las cosas O sea, no agacharse así Sino doblar la rodilla Y no bajar la cabeza Para que no haya desprendimiento De vítreo ni de retina Porque si uno se agacha Y se levanta cosas pesadas Puede uno hasta llegar A desprenderse la retina Si uno se agacha de esa forma En cambio, si uno se agacha Con cuidado Doblando la rodilla Como lo hacen los que levantan pesas Si ustedes observan Como levantan las pesas Esa es la técnica ideal No doblándose completamente Sino doblando las piernas Para coger las cosas Otro consejo es Sería no dormir boca abajo Si uno duerme boca abajo Es lo mismo Se desprenden los tejidos Cuando uno duerme hacia abajo Y en caso de que no pueda usted Dormir así Con la boca hacia arriba Si usted acostumbra dormir de lado Procure no apretarse el ojo Si? Dormir así de lado Para que no Para no Este Construir la circulación Y no dañar los ojos Otro consejo que podemos darle Sería Protegerse del sol Hay que acordarnos Que la capa de ozono Ha disminuido En forma drástica Y eso hace Que los rayos del sol Entren Y afecten nuestros ojos Por eso hay que protegerse Hacer como Nuestros abuelos Nuestros abuelitas Que hay que hacer ahora Por lo menos Usar lentes de sol Que nos protejan En verdad Pero tienen que ser Buenos lentes de sol No cualquiera Y otro Lo último Sería que comer Adecuadamente Comer Muchas frutas Muchas verduras Que contengan Gluteína y ceaxantina ¿Cuáles son esos? Por ejemplo El brócoli La zanahoria Todos los vegetales verdes Bueno pues ya lo saben Si quieren tener Una vista muy buena Sigan todos estos consejos Y en caso de que no siguieran Algunos de los consejos Doctor Que alguien quisiera venir A hacerse un chequeo De la vista Díganos ¿A dónde lo pueden venir A visitar? Nos encuentra En Aquiles Cerdán 646 Colonia Rovirosa A media cuadra De La Laguna Tres cuadras De Paseo Tabasco Y nuestros teléfonos Son 354-3250 315-6394 Bueno doctor Muchas gracias Ya saben En dónde lo pueden encontrar Con esto terminamos Una emisión más De Teleconsejos Médicos Recuerda que puedes Vernos las 24 horas A través de TVNEC Tabasco La nueva forma de ver Y hacer televisión Hasta luego Problemas en su dentadura Un equipo de profesionales Le espera En el centro de atención Odontológica Ortodoncias Prótesis Endodoncias Cirugías Atención a problemas De encías Y huesos Trabajos garantizados Que además puede pagar En abonos Su sonrisa Y salud vocal Lo merece Le esperamos A un lado de la banquería El Matador Centro de atención Odontológica Abre sus puertas Farmacias Económica Precios realmente bajos Que no encontrará En otro lugar Y para su comodidad Productos al alcance De su mano Y servicio en su auto Contamos con Cabina dermocosmética Y venta de productos Para el cuidado De la piel Le esperamos En Quintinaraus A unos pasos De Home Depot Farmacias Económica Ocupados en tu salud Al mejor precio No deje que su problema Sea incurable El doctor Feliciano Wong Ortiz Es reconocido Por ofrecerle Las técnicas Más avanzadas Para que sus ojos No dejen de ver O vean mejor Cirugía sin sutura Y sin dolor Con pronta recuperación Amplias instalaciones Y cálida atención Además Osonoterapia Quelación Y terapia celular Tecnologías Para mantenerse joven Y saludable No lo pierda de vista El doctor Feliciano